Fue el siguiente sorprendido de la noche cuando el cantante Manuel Carrasco, gran aficionado al Carnaval de Cádiz y a sus chirigotas, apareció sobre el escenario para cantar una copla con su grupo, concretamente el mítico Pasodoble de los Borrachos. Mítico Pasodoble de los Borrachos Espectacular, el abrazo se funde a lo mismo con Manu Carrasco. Manu, que hemos hecho el lío. La verdad que es un sueño cumplido, estar aquí con la chirigota del celu y con Cádiz, la verdad cantante, para mí es un sueño cumplido, muchas gracias. El número uno, un obrero de la copla, un obrero. Y Manolo Carrasco se quedó sobre las tablas para regalar a los asistentes que es la interpretación de coplas de su último trabajo discográfico. Con el sonido de tu risa, menos mal que me abrazabas, para luego yo besarte, menos mal que estás en mí. Menos mal que estás en tu puerto, tu puerto para descansar, menos mal que tú me salvás, si me toca naufragar, menos mal que me besabas, para luego yo entregarme, menos mal que estás en mí, menos mal que me encontraste. Las coplas, en este caso con el grupo de Kai. Dame una caricia que te quiero, niña, buscame una sonrisa para yo verte, dame un pensamiento para que descubra yo lo que tú sientes. Lo que tú sientes. Dame una caricia que te quiero, niña, y buscame una sonrisa para yo verte, dame un pensamiento para que descubra yo lo que tú sientes. Lo que tú sientes. Vos uno de los grandes momentos de la tarde, Manuel Carrasco, guitarra en mano, se atrevió a interpretar uno de los pasodobles chirigoteros que forman parte del cancionero popular de cualquier aficionado a la fiesta, las viudas de los bisabuelos. Vuelve y el 3x4, el 3x4 voló, vino con los ladrones, vino con los aceros, también lo trajo un viejo chirigotero puro, que se entregó por caer y le dieron por saco. Shire o, Taylor, fue el 302. Sire oh tataratachín, los ritmos del 3x4, de Chirigotera, cura del Prave, ese que pega el pellico y arranca el pico, el vitale, El que levanta el bello a los niños y viejos Cuando pega un taconero pa' que el pa' siempre llevo El de los platillanos y el bombazo de platillo Con pa'o en terrores Y el que viene fregonando que ha llegado el pastor El pastor repasado